La lepra 1 a 0 y está bien, Newells era más que el ciclón. Ahí la salida con Bottinelli. Qué manera de festejarlo en el banco local, eh. Aplausos de pie como en el teatro. Aparece, ha servido, ha servido, le pide el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo, ha servido, la mete en el ángulo! Poco le dura la alegría a Newells, señoras y señores. En 12 minutos de este segundo tiempo ahora, Newells 1.